¡Hey! ¿Qué pasa gorditos? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es... ¡John C! Nelson Marín, este es el primer video que estamos grabando acá para el canal de Kevacil Para empezar les quisiera comentar el porqué del nombre de Kevacil Nuestro canal, el cual estoy llevando a cabo junto con otro compañero que se llama Eric López que nos va a saludar en este momento ¡Hey! ¿Qué onda morrito? Es una forma de saludar acá en nuestro país el cual es como un ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? Entonces nosotros acá para decir pues ¿Qué onda? o ¿Cómo te va? Pues decimos ¡Hey! ¿Qué vas a ir? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te ha ido? Cosas por el estilo, ¿me entienden? Entonces pues nosotros acá pasamos un poco aburridos Creo que se nota Entonces decidimos hacer un canal para YouTube para estar subiendo un video semanal El cual creo que vamos a estar subiendo pues los días lunes Y para que ustedes puedan pues tener un momento de entretenimiento Obviamente pues no estamos pretendiendo que ustedes tengan de ver televisión por vernos a nosotros El cual creo que no va a suceder Pero igual queremos brindarles un poco de entretenimiento para que pues se la pasen un poco bien ahí con sus amigos En este canal vamos a estar subiendo cosas diferentes No vamos a estar grabando pues lo que son los típicos talk shows o el salseo como ya le llaman habitualmente en YouTube Nosotros vamos a estar subiendo cosas diferentes Vamos a estar subiendo por ejemplo tops, videos informativos sobre cosas que después se estén dando día con día Vamos a hablar también un poquito de la farándula Vamos a hablar un poquito ahí de lo que es el deporte, de la música Vamos a estar subiendo unos cuantos mixes de vez en cuando sobre algunas canciones ahí Pues que el género electrónico sobre todo que es el que más nos apasiona a Eric y a mí Y bueno como es obvio también nosotros vamos a tener acá pues unas mascotitas Las cuales les voy a mostrar en este momento Acá les tengo este tierno koala El cual no tiene un nombre aún Pero me gustaría que ustedes en los comentarios abajo Me puedan pues poner un nombre para este hermoso koala Que no se puede quedar así Así que ponganle un nombre por favor Ahí en los comentarios digan unos como quieren que se llama la mascotita Y ahorita les voy a enseñar la pareja de esta mascota Acá les tengo a un lindo panda Díganme si o no hacen una hermosa pareja el panda con el koala Miren Like si te gustó la pareja Así que en los comentarios esperamos que nos pongan los nombres pues para esta linda pareja de koala y el panda Bueno ya para despedirme pues aparte de los nombrecitos que quiero que le pongan en los comentarios a estas bellas mascotas También quisiera decirles que el próximo lunes les vamos a tener un video relacionado a lo que es el área del terror Para aquellos amantes del terror pues váyanse preparando porque vamos a tener un buen video Todavía no sabemos como lo vamos a hacer pero que va referente al terror eso es inevitable eso va a ser así Así que esperamos pues que nos vayan a observar ese día Y pues que nada que le den like a este video que lo comenten que se suscriban agreguen a favoritos no sean todo eso que dicen los youtubers porque nosotros ahorita recién empezamos así que pues si ven que tenemos algunas faltas en estos videos es lógico nosotros no tenemos la experiencia que tienen youtubers como rubius auto play y todos esos que ustedes ya conocen así que pues nada nosotros nos despedimos y esperamos que nos vean el próximo lunes ¡Gracias!